Este martes se realizó la instalación de la Comisión de Concentración Laboral. Se reunieron empresarios, centrales obreras y el Gobierno Nacional para definir el salario mínimo para el próximo año. A mediados de diciembre se podría conocer el acuerdo definitivo. En primera instancia reactivamos la subcomisión de empleo y empleabilidad que habíamos ya creado el año anterior y sobre ella hemos acordado hacer claramente unas presentaciones, unos análisis y unas reflexiones en torno a la situación económica que está viviendo el país y desde luego el aporte que desde la mesa de concertación salarial y laboral trabajaremos para darle propuestas al Gobierno Nacional. Esperamos, digamos, tener la sabiduría todos y entre todos de poder tomar la mejor decisión para lo cual además nos pusimos de acuerdo un poco en toda la información que queríamos tener, la alimentación que queremos tener en términos de información para poder tomar esta decisión, como decía la ministra, en la semana del 13 o el 14 de diciembre. Empezamos bien, con el pie derecho se dice, pero esperamos exactamente hacer un acuerdo total que le mande un mensaje al país que sí se podemos llegar a acuerdos y que este sea un mensaje también para ahondar en los procesos de la paz total que tanto requiere el país y el acercamiento que tenemos que tener entre los distintos sectores sociales y políticos que hay en el país para llegar a acuerdos. Protestas en toda Cartagena. Por una parte un grupo de salvavidas que piden que se les pague las horas extras laboradas y por otro lado un grupo de servidores de playa que insisten en que aún se les audiendan compensaciones económicas por las obras de protección costera. Tienen el incumplimiento que tienen con las compensaciones de los servidores turísticos de Playa 4 y Playa 5 ya que tienen cuatro meses atrasados de la compensación y donde hicieron una apertura sin ponerse a país salvo de la compensación de todos los compañeros que vivimos el día a día. La asamblea de Bolívar aprobó los recursos con los que contará el departamento para el próximo año. Será de 2.8 billones de pesos con los que trabajará el electo gobernador Yamil Arana en 2024. 2.000 millones de pesos no significa nada. Entonces pienso yo que haber perdido esa iniciativa que traía la asamblea de asignarle recursos importantes al sector de agricultura hay que recuperarlo. Es decir, creo que la última vez que hicimos un esfuerzo logramos que la Secretaría de Agricultura quedara con 15.000 millones de pesos en su presupuesto y fue hace ocho años. El cierre del periodo de empalma administrativo y la más reciente declaración del alcalde William Dau acerca de su trabajo anticorrupción durante su periodo de gobierno, donde surge la pregunta sobre la disposición del entrante gobierno de Dumec Turbay de aplicar las herramientas de transparencia creadas para proteger los recursos públicos. Y me preocupa qué va a pasar con el esfuerzo que se ha venido en cuanto a transparencia y anticorrupción que se dará o si se eliminará en el próximo gobierno, porque de eso no se ha hablado para nada con el gobierno entrante de qué van a hacer ellos en materia de transparencia y anticorrupción. Colombia derrotó siete carreras por cuatro a Cuba en el estadio Roberto Clemente de Masaya. La novena nacional se mantiene con tres victorias en igual número de salidas al terreno de juego. Colombia sigue escribiendo con letras de oro sus nuevas páginas en la historia del béisbol mundial. El duero contra Cuba tiene siempre una característica especial y hoy la novena nacional mostró su jerarquía, doblegando siete carreras por cuatro a la mayor de las antillas. Colombia y Cuba llegaron con marca perfecta, 2-0 a Roberto Clemente de Masaya. El trabuco nacional ripostó oportunamente después de estar en ventaja 3x2, hasta que el quinto episodio llevándose el triunfo que lo acerca a la clasificación para la Copa Mundial de Béisbol WVSC Sub-23 en China 2024. Colombia fabricó siete carreras, pegaron siete imparables, cometieron dos errores, recibieron cuatro bases por bola, se puncharon siete bateadores y se quedaron esperando remolque, cuatro en las bases. Ahora la tricolor se medirá ante Curazao a las 7 y 5 de la noche, queriendo la marca de cuatro ganados, cero perdidos y un pie en el Mundial del 2024. Canal Cartagena, junto a ti.